Hola chicas, ¿cómo están? Pues bienvenidas al canal de Marbella Ló. Disculpen el escenario, pero es que ya estoy, bueno, me cansé de estar encerrada en mi cuarto porque, como ustedes saben, pues yo di positivo en la prueba COVID, entonces tuve que aislarme. Afortunadamente mis síntomas no fueron a más que la pérdida del olfato. Afortunadamente, gracias a Dios, mi cuerpo, pues o fue muy poca la cantidad de virus o mi cuerpo es muy resistente. Una de dos, porque esta enfermedad es desconocida. Bueno, pues el motivo del video de hoy es para terminarles de platicar mi experiencia por todo este duro proceso o duro golpe que estoy atravesando en mi vida, que es el hecho de haber perdido familiares a causa de esta pandemia. En el anterior video les comenté que perdí a mi papá. Y el sábado, hoy, hace ocho días, mi mamá perdió la batalla. Es muy duro para mí platicarles esto, pero es una forma de desahogo también. Y aparte de desahogo, es una forma de invitarlas a seguirse cuidando. Afortunadamente, irónicamente, la vida a mi madre le quita, se va de este mundo el 13 de febrero, sábado. Al siguiente día fue Día del Amor y la Amistad. Tal vez yo creo que esa fecha nunca se me iba a olvidar, pero va a estar muy marcada porque el domingo fue Día del Amor y la Amistad. Y el lunes 15 comenzaron a poner las vacunas a los adultos mayores. Entonces, para mí fue como una ironía, una burla de la vida, no sé. Y pues, a raíz de eso, pues he tenido algunos otros problemas que me afectan mucho. Ya me sentía mal por haber perdido a mi papá, que bueno, ustedes no están para saberlo, pero pues fue mi padre de crianza, no biológico, pero pues estuvo más tiempo conmigo que mi papá biológico. Entonces, pues fue lo más cercano a un padre, por eso le digo papá. Y todavía no terminaba de, pues de recuperarme de eso, cuando pues me dan la noticia de que mi mamá, pues falleció. Esto de las pérdidas tan cercano una de la otra es, en cierto grado, un poco de, o sea, pues quedas en shock. A veces no, no puedes llorar tanto, pero el agotamiento mental es demasiado. Simplemente no tengo ganas de nada, no tengo el ánimo de, pues de nada, me dicen, pues se entiende que te sientas así, pero pues es muy distinto cuando, pues a lo mejor te dejo tu novio o, no sé, digo, todos son pérdidas y son duelos, pero en este punto cuando se pierde a un ser querido es, es, es un duelo muy distinto que no, que es muy difícil de manejar. Ayer tuve la necesidad de salir, era algo, era algo, pues urgente que tenía que hacer. Entonces fui al centro comercial, no voy a decir cuál centro comercial, pero, o sea, era un mundo de gente, o sea, era así como un día normal. Estaban haciendo la fila para, para entrar, pero ya ni siquiera están guardando la distancia, ya no, o sea, ya está muy pegado uno del otro, y pues yo la verdad sí, con la pena, pues sí me quedé muy separada de la otra persona, y la que venía atrás de mí, ya estaba así como, hasta como con cara, así como apúrate, y yo, bueno, o sea, que yo creo que no se les ha muerto nadie, o sea, eso es un hecho, yo creo que si no se les ha muerto nadie, y por eso llevan su vida normal. Al pasar por el, por el filtro, digamos, tenían como un sensor para tomar la temperatura, que no sonaba, yo creo que sí servía, pero yo creo que suena cuando, cuando llevas fiebre, pero ya todo el mundo se pasaba así, o sea, así, rápido, rápido, y ya ni siquiera se ponían gel, no, o sea, todos los que iban enfrente de mí, ninguno se puso gel, ninguno. Entonces me quedé así como, o sea, ¿qué onda? Y yo fui la única, o sea, delante de mí habían como unas 45 gentes que yo alcancé a ver, y todas se pasaron así, 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 así. Entonces cuando me tocó a mí, pues yo sí, es que había que caminar, digamos, unos pasos, y ya toda la gente se estaba desviando para acá, y el gel ya les quedaba muy lejos, entonces yo sí, di dos pasos y me puse gel, entonces, como siempre, los pinches borregos que ven que haces algo y también lo hacen, ya todos los de atrás se empezaron a poner gel, porque me vieron a mí, entonces sí, es, o sea, bueno, en fin, no me voy a meter en otros temas, pero, así, es que sí, somos unos putos borregos, ¿eh? Pero bueno. ¿Y nada más? Y estuve así, tenía yo la palabra aquí, pero es, pues es demasiado como echarme más encima, de por sí ya traigo mucho encima, le iba a comentar al que estaba ahí, oye, la gente no está guardando la distancia, ni se está poniendo gel, o sea, ¿qué les cuesta guardar la distancia y ponerse gel? Y les vale, o sea, les vale, pero miren, yo me di cuenta que realmente no es, el centro comercial ahí va a estar, no se va a ir, va a abrir sus puertas, ya definitivamente, yo ya no le echo la culpa ni al gobierno, ni nada, ya la gente es muy bruta, o sea, la gente ya es muy tonta, es muy bruta, es muy testaruda, o sea, y no entiende, o sea, de verdad, o sea, ya definitivamente si te enfermas es tu culpa, o sea, es tu culpa, y entré y toda la gente en compras felices, o sea, como si nada pasara, digo, está bien, no, digo, no, no porque yo sea ahorita en este momento muy infeliz, quiero que la gente sea infeliz, pero de verdad que no toma conciencia, puede ser un asintomático y puedes contagiar a otra persona, entonces ahí es donde está el problema. Cuando terminé de cruzar, había una señora ya grande, como de unos 70 años, con su cubrebocas, y su hija gritándole así, muy feo, de verdad, así muy feo, que yo ya no le hablaba yo así mi mamá cuando vivía, ya nunca le hablé así, tal vez de chica sí, porque qué hija y mamá no pelean, ¿no? Tal vez de chica sí, pero ya a estos últimos años, pues no, pero esa señora le estaba, le dijo muy feo, la señora estaba recargada, pero así con ese tono que les voy a decir, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿pero por qué no quieres el helado? ¿qué te duele la garganta? ¿qué te duele? No seas hipocondriaca, pero así con ese tono y ese grito y la señora recargada y así como de, es que no, es que yo no quiero ir porque es que a mí me duele un poco la garganta, y yo volteé a verla y así como, igual tenía otra vez la palabra aquí, pero a veces como que contenerse, ¿no? No, tampoco explotar porque pues es como ponerse al nivel de ese tipo de gente, pero de verdad que cómo me hubiera gustado, me hubiera gustado decirle, oye, o sea, no le hables así a tu mamá, ¿sabes? acabo yo de perder a mi mamá y tú tienes a la tuya, bueno, no sé si a tu mamá o a tu tía, pero no seas tan inconsciente, o sea, la traes aquí al centro comercial, la vas a matar, o sea, la vas a matar, y no sabes, no sabes de verdad lo que es pasar por esta enfermedad y perder a un ser querido, pero lo que sí me alcanzaron a ver es que me quedé parada, o sea, me quedé así como, ¿qué te pasa, no? ¿por qué le hablas así? O sea, pero, pues me quedé así como en stop, pero sí alcanzaron a ver que les moví la cabeza y les hice así, o sea, decían, o sea, no jodas, no es tu mamá, ¿no? O sea, aparte de que la estás tratando de la chingada, la traes aquí a morirse. Y ya después platicándole a mi esposo, me dice, ay, si oíste que era la garganta, pues la señora ya estaba mala, seguro. Uy, si no lo había pensado, porque ahorita mi mente anda como, ya cuando me lo dijo, él dijaba, pues sí es cierto, ya la señora se sentía mal, ya la traían ahí porque dijo que le dolía la garganta, pero no lo no lo analicé en ese momento hasta que me lo dijo él. Ah, no, pues sí, ya, ya estaba mala señora y pues qué pena. ¿Qué más les puedo decir? Ya afortunadamente a los, a las personas mayores ya les están poniendo su vacuna, qué dicha. He visto personas más mayores que mis papás con la vacuna, qué dicha. Me da mucho gusto. Seguramente que tienen muchas cosas por hacer aquí en la tierra, qué bueno, puede que tengan nietos a cargo de ellos, hijos que todavía los necesitan mucho. Yo, pues, pienso que, que a veces la vida, pues ya, pues me los quito. Tal vez estoy preparada para, para continuar mi camino, pero mientras pienso que es eso o no, pues voy a tardar mucho en, en aceptarlo. Pasarán los días y. Y me van a hacer más falta que hoy. Cada día se hace más pesado que el otro. Pero de verdad que hago este video por eso. Porque a lo mejor, pues, tu mamá no tiene 60, pero tiene 50 y, y hay mucho riesgo todavía. Para ellos todavía les tarda, van a tardar en ponerles la vacuna, al menos unos cuatro meses al paso que van. Entonces todavía hay más personas que están en riesgo. Síganse cuidando, transmitan mi mensaje. Y, pues, las quiero mucho. Cuídense mucho. Y yo voy a tratar de enseñarles algunos productos que me llegaron, porque, pues, la vida tiene que continuar, eso sí. Y sería peor que yo cierre este canal. Que lo abandone, no. No podría. Si no, ¿qué propósito tendría? ¿No creen? Bueno, pues, yo las veo en un próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!